¿Qué rollo mi raza? Yo soy Martín Castillo y quiero dejarles saber a la gente de Las Vegas Nevada que ya nos miramos este 11 de diciembre en la Hacienda Nightclub porque ustedes lo piensan Martín Castillo y la delincuencia complaciendo con todos los corridazos pisteando macizo con mi gente, cantando los corridones este 11 de diciembre no se lo pueden perder mi raza de Las Vegas Nevada, jálense se va a poner el perro en el ambiente en la Hacienda Nightclub, Martín Castillo y la delincuencia ¡Huyah! ¡Gracias! ¡Gracias!